¡Excel! ¡Amigos! ¡Tiempo de Chuuu! Ya empezó el partido así que tenemos que apurarnos, llegamos barridas, pero con nuestra aplicación de confianza OneFootball te quiero comentar la alineación porque yo sé que te vas a sorprender, ahora es real, 100% real, Ter Stegen al parecer, línea de 3 al parecer, no sé, ahorita lo veremos, Araujo, Piquel, Eric García, fuera, es que no sé cómo los va a acomodar, o sea, te los voy a decir, pero realmente no sé, Jordi Alba, Nico, Busquets, The Young, Gabi, Memphis y Yusuf Demir, nadie sabe cómo se van a acomodar, pero ya saben en nuestra aplicación de confianza lo tienen completamente todo antes que nadie y claro, gratis, gratis, aquí abajo está el link de descarga, Android iOS, ya lo saben, OneFootball, siempre al rescate, y el Barça tiene que ganar sí o sí, hoy, sí o sí, yo pronostico Europa League para el Barça, venga señoras y señores, Mari por supuesto que es día de la Champions, regálanos la sonrisa de la Champions, venga, venga equipo, confío, le voy a subir a la tele, no escucho nada, venga, venga The Young, toda la gente te critica, yo aquí te apoyo a muerte, venga, hoy marcas también, ay qué buena, era falta, ay qué largo, le quedó Memphis, le quedó la rinera, sí, Memphis le aventó una papaya, Memphis, 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 venga, venga Demir, ay mi Demir, ven, bien Demir, bien, si hoy marca Demir, me pongo su foto de perfil una semana, qué buena, qué buen robo, no sé quién eres, por qué no veo en esa pantalla tan pequeña, era mi Araujo claro, robo como Araujo definió como Araujo, a ver yo quiero aclarar algo, yo sé que el Barça no va a ganar la Champions, pero el Barça necesita dinero y pasar a octavos te da dinero, significa dinero, qué buen movimiento, y mira, qué buena, Demir pica, ya te tardaste años, qué, Memphis, Memphis, toca antes, no sé si era fuera de lugar o no, pero Memphis, o tiras o la pasas, pero bien, fuera de lugar, sí, pero no puede hacer eso, anda muy mal con su toque, pues no puede hacer eso, Memphis, amigo, ya eres del Benfica, venga equipo, venga, hombre, siento que el Benfica está jugando con la cuchilla en la boca, en la mano, cuchilla entre los dientes, qué bonito, bien Araujo, Araujo capitán, bien mi Nico, mi torre de 90 kilos, no, qué buena, qué buena tajada, vámonos, qué, cómo no va a hacer eso falta, se lo están acabando y el Arby, siga, 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 defender bien, por favor, defender bien, es lo único que les pido, qué bonita, tira, la cara, ¿la cagas tú deboraste de fuera de lugar? ¿qué te deboraste? Otamendi, de cabeza, Otamendi de cabeza, Otamendi de cabeza, el gol, Marcado bien ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No fuera el lugar! ¡No, no! Teres, te he impedido que había salido el balón ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí, sí! No, a mí no me queda claro que sale ¿Esta toma está en diagonal? ¡Qué buena bola! ¡No lo dejes tirar! ¿Por qué tenemos tan mala suerte? ¿Por qué tenemos tan mala suerte? Es que no A ver, el del Benfica entra y golazo El nuestro se sale ¡Qué mala suerte tenemos! Uf, iba a ser un golazo de Demir ¿Cómo va cerrando? ¡Dios! ¡Es que tenemos tan mala suerte! Bueno, y tan mala suerte que el golazo de Benfica no fue Salió ahí Milimétricamente Amigos, fin del primer tiempo El Barça tiene que ganar sí o sí Me da igual quién meta gol Así sea el Inglés Así sea quien sea Si sea Luke de Jong Quien sea Medio tiempo ¡Venga equipo! ¡Venga! ¡Confío! Ya me puse la chamarrita para estar de gala ¡Venga! ¡Mira a mi Gaby! ¡Ya Gaby! ¡Memphis, no te tardes! ¡Qué bueno! ¡Por favor, te lo suplico, te lo ruego! ¡Ya! ¡Memphis! ¡Den esto es para definir! ¡Se tarda años, Benfist! ¡Bien! Se viene Dembélé ¡Se viene Dembélé! ¡Usa Darno la victoria! ¡Ay Dios! ¡Y 4 contra 4! ¡4 contra 4! ¡Cuidado! ¡Amigo! ¡Venga Dembélé! ¡Confiamos en ti! ¡En esta casa confiamos en ti! ¡Ay mídeme! ¡No! ¡Arajo! ¡Mien Dembélé! ¡3 contra 3! ¡Ay no! ¡Piénsalo! ¡Ay no! ¡Medítalo! ¡Mil Ronald! ¡Arajo! ¡Ay qué pas... ¡Ay qué bueno! ¡Memphis ni la llega! ¡Se para cuando no debe! ¡La sigue cuando no debe! ¡Está fuera de lugar cuando no debe! ¡Respira cuando no debe! ¡Y que pase! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Arajo! ¡Arajo! ¡Huevo! 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 ¡No! ¡Fuera el lugar! ¡O si es gol! ¡Fuera el lugar! ¡No! 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 ¡No ma! Sí, creo que ese fue el lugar ¡Sí! ¡Sí! ¡Así se define hijo Memphis! ¡De primera cuando la tienes! ¡Púmbale! ¡Memphis! ¡Una tep... ¡Memphis! ¡John Boyce le dio la vuelta a la Atalanta! ¡Me vale! ¡No! ¡No toquenme! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Venme! ¡Qué barriga! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta de Otamendi es el pase! Es... Es el pase del Benfica ¡Wow! Es el pase del Benfica ¡Qué barriga! ¡Venme! ¡Bienven se acaba! ¡Ah! ¡Dos contra uno! ¡Ya valió! ¡Porque aquí lo que piden... ¡Luyes con Ceferovich! ¡No! ¡No le bendiga Ceferovich! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! 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 ¡No lo pudo creer Ceferovich! ¡Vamos! ¡Y la que tenías! ¡Muce! La que tenía Semperovic Amigos, lo voy a decir rápido Para mí el mejor, Ronald Araujo El que estuvo más cerca del gol Dembeló entró muy bien El peor para mí Memphis Depay Que nada más porque no tenemos a nadie más en la banca Porque si no yo no lo hubiera mandado a la banca Huele a Europa League Porque no creo que le ganemos al Bayern Y no creo que el Kiev le gane a Jotica Adiós amigos, nos vamos Voy a ser breve Europa League